Ahora estamos en la Casa de la Cultura y la Memoria, en Mar del Tuyú, donde están los establecimientos de Zona Centro, donde estamos en un plenario de Derechos Humanos y Participación Estudiantil. Va destinado a todos los centros de estudiantes, de todo el Partido de la Costa, en un principio para pensar la democracia de los centros de estudiantes, para poder desarrollar un documento que se va a presentar en conjunto de todos los centros de estudiantes en el acto institucional del 21 de marzo, en la localidad de Santa Teresita. Pensamos problematizar un poco el rol de los centros de estudiantes dentro de la democracia, que es muy importante, como todos sabemos. Así que, más que nada eso y un poco de relevamiento para ver en qué está cada uno. Vamos a tener cuatro plenarios, este es el primero, que estamos acá en la localidad de Zona Centro. Hay mucho para construir, si los escuchamos tienen mucho para decir. Yo en este momento político se cree que los chicos no participan, que no tienen nada para decir en cuanto al rol social. Creo que es muy importante escucharlos, son el futuro y el presente, dijo una vez Cristina. Es muy interesante el concepto que tienen de democracia, de identidad como costeros y cómo la dictadura militar nos ha afectado a todos. Los plenarios con los centros de estudiantes forman parte de la agenda también de la dirección de derechos humanos. Estuvimos trabajando en conjunto para poder realizar estos plenarios. Bueno, que los chicos también les interpele todo lo que está pasando en materia de derechos humanos, que conozcan la memoria, por qué hay un día de la memoria, la verdad y la justicia todos los años, por qué hay un acto. Que los chicos entiendan cuál es la importancia de esto y también de defender y de seguir inculcando generación a generación los derechos humanos y que sigan participando y que sigamos teniendo esta vida en democracia.